Grupo Jafes Déjenme solo, que triste estoy Nada consuela mi corazón Déjenme solo, con mi dolor Déjenme solo, hoy por favor Ella se fue, lejos de mi Ella se fue, y yo quiero morir Ella se fue, con otro amor Dejen que llore, su desamor Grupo Jafes Déjenme solo, que triste estoy Nada consuela mi corazón Déjenme solo, con mi dolor Déjenme solo, hoy por favor Ella se fue, lejos de mi Ella se fue, y yo quiero morir Ella se fue, con otro amor Dejen que llore, su desamor Música 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 Música